Porque sé que lo merece, yo le compuse el corrido A un gallito sinaloense que todo el tiempo ha sabido Que los hombres de valor nunca andan haciendo ruido En el rancho del Salate, cerquitas de Culiacán Ahí lo vieron crecer y lo saben apreciar Porque la ayuda a su gente y no se sabe arrancar Su nombre es Víctor Barraza, amigo de los amigos Apreciado por los hombres y por las hembras, querido Las mujeres más bonitas en sus brazos han dormido Trae una fornuevecita, linda y muy bien arreglada También una diez de quince en la cintura fajada Le da las gracias a Dios porque hoy no le falta nada Del Salate a la laguna, de Culiacán a Hermosillo Por California y Nevada, lo ven pasearse tranquilo Nunca presume de nada porque su nombre es sencillo Lo alegre y lo enamorado, eso lo trae de nación Cuando oye tronar la banda, le retosa el corazón Más si le da serenata a la dueña de su amor Ahí va un saludo sincero para todita mi gente A los que tengo cerquita y también a los ausentes Yo nunca olvido a mi raza, siempre la traigo en mi mente Yo nunca olvido a mi raza, siempre la traigo en mi mente